Música 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 con ilusión yo soy escado de corazón y cantaré con ilusión y dice al montiré el escalaré nudosaré con precisión al montiré el escalaré 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 una le dice a la bota una le dice a la bota el derecho el derecho el derecho el derecho y dale que llame por sí y dale que llame por sí al montiré el escalaré nudosaré con precisión escauda corazón Tomé el aire, yo cumpliré y atardearé mi corazón, comé el aire, yo cumpliré, que dice Yo soy el escado del corazón, encamparé con ilusión, yo soy el escado del corazón Y dice, al montiré lo escalaré, nudosaré con precisión, al montiré lo escalaré, que dice Tomé el aire, yo cumpliré y atardearé mi corazón, comé el aire, yo cumpliré, que dice Yo soy el escado del corazón, encamparé con ilusión, yo soy el escado del corazón Yo soy el escado del corazón, yo soy el escado del corazón Yo soy el escado del corazón ¡Siempre neta! Que vivimos, la aventura Que aprendemos, la palabra Que seguimos, ¡Sick out! A quien servimos, resumir sobre nuestro rey Gracias a quien, vale en power Que esperamos, nada de cambio ¿Cuánto es el moral de Scoves? ¡Hasta, piñata, sin un imperativo de suerte!